La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida crossed La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Los doce apóstoles, María Santísima estaba viva, se suma la figura de Pablo, Santa María Magdalena. Entonces, este grupo, no uno, no dos, no tres, no tal vez veinte personas, más, Estreban, el gran Apolo. Entonces, claro, estos hombres y mujeres transformaron, hermanos y hermanas, el curso de la historia. ¡Felipe! En el primer Pentecostés, hermanos y hermanas, hubo una iluminación colectiva. Y estos hombres y mujeres cambiaron el curso de la historia. Mira, repito, ellos penetraron, hermanos y hermanas, el imperio romano, el poder político, el poder militar, el poder económico. Y penetraron el saber de aquella época, los griegos. Si hoy toca a nosotros, hermanos y hermanas, penetrar el poder económico, el poder cultural, intelectual, la comunicación, los grandes poderes, hermanos y hermanas, que dominan la humanidad del siglo XXI, la política, la economía, la información, la ciencia, los grandes poderes que dominan la humanidad. Poder financiero, poder político, el poder de la ciencia, el poder de la información. Y estos poderes serán penetrados, hermanos y hermanas, desde la iluminación, desde un grado superior de conciencia. Cuando estemos conectados con nuestra esencia, con nuestros ser hijos de Dios, vamos a provocar esta gran revolución que el mundo está necesitando. Y por eso hablamos de démonos prisa, aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Recordemos, hermanos y hermanas, esa frase que siempre mencionamos de Andrés Malraux, de aquel intelectual francés, que la cita el Papa Juan Pablo II en su libro de entrevista, Cruzando el umbral de la esperanza. ¿Qué dijo Andrés Malraux? Andrés Malraux dijo, el siglo XXI será el siglo de las religiones o no lo será en absoluto. Este siglo, si las religiones no vivimos a la altura de nuestra fe, este siglo va a colapsar, un colapso bélico o un colapso ecológico. Y esta frase se aplica especialmente a los católicos, porque la verdad de las religiones está en el cristianismo y la verdad del cristianismo está en la iglesia católica. Hermanos y hermanas, si hay un subconjunto, un subgrupo del conglomerado humano, de la humanidad, que somos alrededor de ocho mil millones de seres humanos, ese subgrupo, que somos los católicos, es el grupo, es la minoría que va a mantener la humanidad en pie. Y la humanidad va a rebasar los peligros que puedan afectarla y llegará a su plenitud. Pero para eso necesitamos estar a la altura de nuestra fe, ser hombres y mujeres iluminados, iluminadas, en contacto con nuestra esencia. Y lo que hicieron los primeros cristianos, lo lograremos hoy nosotros, en este siglo XXI. Bien, mis hermanos y mis hermanas, tenemos hoy un texto fuerte, donde dice Yahvé Dios, a través de su profeta Isaías, en el capítulo 29, verso 33, 3 y siguiente, perdón, dice el Señor, por cuanto ese pueblo se me ha allegado con su boca y no me ha honrado con sus labios, mientras que su corazón está lejos de mí, hermanos y hermanas, la autenticidad, la autenticidad, la coherencia, debe ser siempre fundamental en la relación con el Dios unicrino. La autenticidad, la coherencia, la fidelidad debe ser fundamental en la relación con el Dios verdadero. Que esta advertencia, que esta queja de Dios no se aplique a nosotros. Conjeremos a Dios con los labios y más aún con el corazón. Hermanos y hermanas, Jesús está con nosotros, quiso quedarse con nosotros. En el pan y en el vino, adorémosle. Si Pablo dijo, apártese de la iniquidad, todo aquel que pronuncia el nombre de Jesús, apartémonos nosotros, que recibimos su cuerpo y su sangre en la santísima y sagrada Eucaristía. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno. Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que despierten nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la iluminación, la hora de la santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amén. Amén.